Bienvenidos a mi canal, yo soy Aiza, esto es Aiza Fitness. Hoy te voy a estar compartiendo 3 comidas o postres altos en proteína que puedes utilizar para reemplazar tus comidas y bien fácil te van a ayudar a llegar a tus números de proteína. Yo en lo personal consumo mínimo 120 gramos de proteína diaria, así que vamos a hacer estas 3 recetas. Primero vamos a comenzar con un cheesecake de fresas. Lo que necesitas para esta receta son 3 cuartos de taza de queso cottage, este queso que está aquí. En la descripción voy a dejar todos los ingredientes, cantidades, para que no te pierdas, le hagas un screenshot y lo puedas preparar y veas que te va a encantar. Lo primero que necesitas es eso, media cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de maple syrup, un huevo, 50 gramos de fresas, porque con esto vamos a hacer la jalea que va por encima de nuestro cheesecake, pero esto es al final. Necesitas 2 cucharadas de harina de almendras o harina de tu preferencia. Yo en lo personal utilizo esta que está aquí, voy a poner en la descripción, esta es de la línea P-Science. Me encanta porque reemplazo la harina regular por esta que baja en carbohidratos, muy moderada en grasa. Pues ya yo tengo aquí mi cottage cheese, aquí tengo 3 cuartos de taza o 169 gramos, le voy a echar el huevo, ya tengo el horno calentando, las 2 cucharadas de mi harina, la cucharada de maple syrup y lo mezclamos. Yo tengo un envase aquí donde lo voy a servir, ya tiene mantequilla, yo le eché la mantequilla que es de spray. Voy a echar mi mezcla aquí deliciosa de cheesecake en mi recipiente. Y lo más que contiene proteína en este plato es el cottage cheese. Para que sepas, un servicio de cottage cheese es bien bajito en calorías, son 90 calorías y te aporta 13 gramos de proteína. De carbohidratos 6 gramos y de grasa 1 gramo. De grasa 1 gramo porque yo tengo el que es 1% de grasa, ese es el que yo te recomendaría que compres. Viene cottage cheese que es whole milk, que ese es el que tiene la mayor cantidad de grasa. Si tú estás buscando bajar de peso, yo no te recomendaría ese. Ahora lo coloco en el horno por 20 minutos a 350 grados. Se me olvidó añadirle la media cucharadita de vainilla. Nada. Ahora sí. Ahora sí lo voy a poner en el horno y ahora sí vamos a hacer la jalea de fresa. Quiero hacer una pequeña pausa para mostrarte 3 piezas de Avid Love. Son prendas íntimas de mujer, preciosas, con muchos detalles muy bonitos. El día 11 y 12 de julio ellos van a estar celebrando en Amazon el Prime Day con un 30% de descuento. No pierdas esa oportunidad de adquirir estas piezas al mejor precio del año. En la descripción voy a dejar los enlaces para las 3 prendas que te voy a mostrar. Esta que tengo puesta tiene un panty. Es muy pequeño, muy bonito, queda muy cómodo. Y esta pijama sexy, por no decirle bata, es súper cómoda. Mira los detalles que tiene. En la parte de atrás. En el centro se ajusta que lo puedes modificar a tu tamaño. Esta que tengo puesta es tamaño pequeño. Y en la parte de abajo también tiene un borde muy bonito y ancho que es transparente. Al lado tiene estos detalles que son transparentes. Por acá también. Y es como si fuera una mariposa aquí en el cuello. Muy bonita, muy cómoda. Me encantó. Y este próximo es tamaño pequeño también. Tiene un panty. Lo estás viendo en pantalla. Muy bonito. Yo creo que es exactamente igual que el anterior. Solamente cambia un poco la textura. Es más algodón versus seda. Y tiene unos detalles, unos encajes muy hermosísimos. Míralo por la parte de atrás como es. También es ajustable en la parte de atrás. Aquí tiene este encaje así alrededor. Tiene doble cobertura en el área del seno. Que no es transparente. No se ve nada. Por aquí tiene este detalle. Por el otro lado también. Y así es como se ve. Y este próximo es un escándalo absoluto. Aquí es transparente. Pero no tanto. Porque la tela como tal es transparente. Pero tiene doble tela. Aquí los straps son así. Y en la parte de atrás se ajustan. Es muy sexy. En la parte de atrás es transparente por aquí. Y al frente tiene este tejido así como un volante muy bonito. Aquí es transparente. Es obvio, ¿verdad? Yo creo que se ve. Y me encanta. Es como un traje de baño para estar en la casa de noche. Es bien cómodo. Me encantó. Ya con esto cierro esta parte de Avid Love. Espero que te haya gustado. Es algo diferente que te estoy mostrando en el canal. Y seguimos con el video de hoy. Ahora en una sartén vamos a echar los 50 gramos de fresas. Y lo vas a triturar. Las majas. Y ya con esto tenemos nuestra jalea casera de fresas. Yo no las quiero romper tanto para que se vea un poco de textura. Ay, qué rico huele. Esto es tremenda alternativa. Pero en vez de estar comprando la jalea que ya viene preparada por ti. Que esa tiene mucha azúcar. Esto es mejor. Ya está listo. Yo creo que puedes utilizar un molde un poquito menos amplio. Porque la circunferencia del mío es como para más masa o más cantidad para preparar. Pero como quiera. Se ve bien bueno. Wow. Ok. Vamos a ver cómo está esto. Ahora vamos a hacer unas waffles que son muy buenas. He estado hookea, como dicen en mi país Puerto Rico. Con esto por par de días corrido. Y te lo tengo que compartir. Vas a necesitar tres ingredientes básicos. De ahí en adelante tú le puedes añadir lo que tú quieras. Cada una de las waffles. Yo voy a hacer una. Tú puedes hacer cuantas tú quieras. Pero el servicio es una waffle y tiene 198 calorías. Que fácilmente lo puedes hacer en un snack o lo puedes convertir en una comida. Todo depende de cuántas te comas y cuántas cositas le añadas. Vas a necesitar una media cucharadita de polvo para hornear. Aquí tenemos la media cucharadita. Un huevo. Un scoop de proteína. Esta proteína sabe riquísima. Este waffle va a tener el sabor de manzana. Como si fuera un apple pie. Míralo ahí como el sabor que vas a poder probar. Le voy a echar un servicio. Y esta proteína es de P-Science. Yo tengo un código. Y te da 10% de descuento. Y ahí tenemos eso. Ahora le vamos a echar la leche. La leche que yo voy a estar utilizando es la leche de soya. Esta es la que consumo. A veces también le echo la leche que es 2% la regular. Pero se me acabó. Y para serte bien honesta. Yo siempre le echo a ojo. Lo estoy midiendo para tu beneficio. Vamos a ver cuánto mi ojo le estaba echando. Dice que ahí hay 3 y media onza de leche. Sí. Le voy a echar 4 para redondear el número. Y vamos a ver cómo nos queda. 4 onzas. Que es un cuarto de taza. Yo estaba utilizando antes el aerosol. Para engrasar mi wafflera. Así yo le digo. No sé si está bien dicho. Pero la waffle maker. Y se me estaba acabando bien rápido. Y decía. Pero parece que le estoy echando como que mucho aceite. Entonces decidí comprar este. Que es el aceite de spray. Y me ha resultado mejor. Porque siento que le echo menos. Mira. Cuando yo se lo echo. Yo lo muevo rápido. Y ya está. Ahora ya esto está mezclado. Hay personas que le echan chocolate chips. Pero si tú me sigues de hace tiempo. Sabes que mi historia dice que no debo de tenerlos en mi casa. Porque me los como como una dragona. Y no los. Por eso no los tengo aquí. Pero vamos a echar la mezcla aquí. Esta waffle maker. Yo la conseguí en Amazon. Me encanta. Y aquí le pongo la intensidad. Lo puse en 3. Ahora vamos a esperar que eso esté hecho. Y vamos a ver cómo queda nuestra waffle. Ya está lista. Ay qué belleza. Entonces ella pita cuando ya está lista el waffle. Ahora sí. Ya le tomé la foto y está precioso. Le eché por encima de la waffle. Esto que se llama cinnamon sugar. Esto lo consigues en cualquier supermercado. Y dice que tiene 0 calorías por 1 cuarto de cucharadita. Así que yo entiendo que le eché 1 cuarto de cucharadita. Y se quedó sin calorías. Le eché manzanas. De manzanas tengo 40 gramos. No te lo enseñé en los macros. Pero es como para adornar el plato. Y para hacerlo más manzanesco. Voy a probar este waffle. Sabe bien bueno. Está hasta un poco mojadito por adentro. Pero no está crudo. Está cocido. Pero es una textura como suave y crunchy a la vez. Y con este cinnamon sugar encima es riquísimo. No tienes que echarle maple syrup ni ningún endulzante adicional. Muy bueno. Ah, delicioso. Ok, ya esto está. Ahora vamos a hacer el próximo y último. Que es una de las comidas que para serte bien honesta. Si no me la como todos los días. Especialmente en la noche. Como que me dan como que esos monchis. Que quiero algo dulce. Y que quiero que sea mucho. Me lo como un día sí. Un día sí, un día no. Tres días sí, un día no. Así. Pero casi todos los días me como este ahora que vamos a preparar. Y este que vamos a hacer ahora es mi favorito como te dije. Ya yo le eché hielo aquí. Y necesitas una licuadora para prepararlo. Yo por un tiempo no tuve licuadora. Y lo estaba haciendo en un procesador de comida. Y me quedaba igual de rico. Pero ya tengo licuadora. Gracias a Dios. Entonces tenemos hielo. Ahora le voy a echar un scoop de proteína. La proteína que voy a utilizar es de chocolate blanco macadamia. Un scoop. Dos onzas de leche. Esto es leche de soya la que estoy utilizando. También puede ser leche 2% de grasa. Es lo más recomendable. Un poco de canela. Un toque nada más. De canela. Si te gusta. Oh oh. Un poco de sal. Esto es sal himalaya. La rosada. Esto lo que va a hacer es que te va a resaltar los sabores. 100 gramos de banana. O una banana no la grandota sino tamaño regular. 100 gramos. Esta banana está congelada. Y la azúcar que voy a utilizar es la stevia in the raw. Míralo ahí. Esa es la que utilizo. Le he hecho 6 sobrecitos de esa azúcar. Pero yo compré esta misma marca que viene el paquete completo. Que no vienen sobrecitos porque la vi más económica. Y para serte bien honesta, endulza mucho menos. Y cuando es así, le he hecho 3 cucharaditas. Sí. Sí. Porque como que no es tan potente como esa. Así que voy a volver a comprar los sobrecitos. Porque con menos siento que es mucho más el endulzante que le añade. Entonces yo creo que tenemos todos los ingredientes. Ahora lo vamos a licuar. Le eché un poquito de canela encima. Para darle ese sabor que me gusta a mí. No le tienes que echar canela. Pero le puedes añadir lo que tú quieras después. Ahora vamos a probarlo. Esto sabe tan bueno. Yo me como esto de una sentada. Y yo me siento tan feliz. Sabe bien rico. Y es súper refrescante con este calor que hace ahora mismo. Yo vivo en Florida. Y aquí hace tanto calor. Ok. Pues nada. Con esto cierro. Este último postre. Comida. Como tú le quieras llamar. También depende de las cantidades que te hagas. Que lo puedes reemplazar por una comida. Pero créeme que cualquiera de estas tres opciones que yo te brindé hoy. Te va a ayudar a que puedas tener una dieta alta en proteínas. En la descripción están los detalles de las tres recetas que preparé. Espero que te hayan gustado. Si tienes una o algún toque extra peculiar tuyo. Te invito a que comentes en los comentarios. Si este video te gustó dame un like. No olvides también suscribirte y activar la campanita. Para que cuando suba otro video te enteres. Y te doy muchas gracias por estar conmigo en el canal. En Instagram me puedes seguir. Es AizaFitness. Y nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.